Decía la hermana, el hermano, que no había matrimonios perfectos, y la verdad que no hay matrimonios perfectos, pero sí los correctos. Todas las parejas tenemos en algún momento alguna situación difícil, pero lo importante es que tenemos a Dios, ¿cierto? Que es el que nos guía y nos ayuda. En nuestra época no había ni tablets, ni computador, ni celulares, nada de eso. No, nosotros nos comunicábamos a través de humo, nos comunicábamos a través de las credenciales, en ese entonces era el diario, ¿no? Y todas las damas, las niñas de la época teníamos nuestro diario y siempre colocábamos hora, todo, todos los detalles en el diario. Y bueno, yo también tengo, pero no los traje, las cartas que me hacía el pastor, porque era a través de las cartas, no hablábamos, en el culto nos saludábamos, y cuando nos saludábamos le pasaba así al escondidito una cartica. Las visitas eran con mi papá, en la sala, bueno, en fin, así fue nuestra época, pero no vamos a contar nuestra historia, vamos a dar la conferencia. Entonces, quiero felicitarlos a todos. Desen un fuerte aplauso por estar aquí. Bueno, familia, denle bendiga. De verdad que quiero felicitarlos, porque han hecho un esfuerzo grande para estar aquí, no obstante a las inclemencias del clima, todo ello, pero gracias a Dios aquí están y eso tiene mucho mérito. Bueno, Mano Blanca, primero las damas. Bueno, el tema es mi pareja, mi prioridad. Quiero decirles que siempre iniciamos los dos, cuando se casan, ¿cierto? Iniciamos los dos y terminamos los dos, ¿sí? No importa la cantidad de hijos que tengan, van a quedar siempre los dos, ¿sí? Entonces, muchas veces le damos como esas atenciones tanto a nuestros hijos, la verdad que son espectaculares, y hay que atender a nuestros hijos y estar muy pendientes de ellos, del cuidado desde el momento que uno sabe que está en gestación, la alimentación para uno, los cuidados para uno, ahora nace el bebé, el cuidado para el bebé, todo. Pero tenemos que tener ese equilibrio, ¿sí? Porque muchas veces las mamitas queremos estar solo las 24 horas, los 7 días con el bebé, y no podemos dejar el bebé solito, y entonces lo dejamos dormir en el medio, y ya tiene 10 años, ¡ay, mi bebé está aquí durmiendo conmigo en el medio! 20 años. 20 años, ¡ay, mi bebé está aquí durmiendo conmigo! 20 años. No, entonces, hay que tener cuidado, y ahorita hay una ley, ¿no, amor? De que ya hay que sacar a los niños del cuarto, ¿sí? Entonces, vamos acostumbrándolos, o sea, desde el momento que nacen, y todo eso, los primeros, digo los primeros meses, sí, porque el frío, ya que popa ya no es muy frío, y tener el bebé por allá solo, ¿no? Y uno tiene que estar ahí dándole el amor, el cariño, el abrigo y todo, pero en el momento del avivamiento, pues hay que estar solitos. Hay que hablar así, términos así, porque estamos por fe, entonces, y hay que darnos los medios, ¿no? Los medios. Ahorita vamos adelantico, vamos a hablar un poquito de hecho. Entonces, vamos a ver, amor, ¿qué es prioridad? Bueno, la prioridad significa que esa persona te valore y te tome en cuenta en sus planes, ¿verdad? Eso es prioridad, que te valore y que te tenga en cuenta en sus planes. Y según la Biblia, bueno, hay una… Ah, bueno, ¿tiene otro significado? El mismo, ¿no? En la Biblia. Ajá. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo, 1 Corintios 7, 34. Bueno, nuestro manual por excelencia, mejor dicho, espectacular. Ahí nos enseña, y si hablamos de la mujer virtuosa, no. Yo creo que nos amaneceríamos, en progreso, ¿cierto? Una mujer es la encargada de poner como ese calor en el hogar. Porque si ustedes han notado, nosotras somos hijas, madres, cuando estábamos en casa, si la mamá estaba brava, todo se tensionaba en el hogar. Y todo el mundo era como… Pero la mamá feliz, todo era feliz. Entonces, nosotras somos las encargadas de colocar ese calor y ese amor y esa armonía en el hogar, la mujer. Así es, y yo creo que el hombre debe coayudar, ¿verdad? Debe coayudar para que eso acontezca. Porque estamos hablando de una relación con dos protagonistas. La mujer hacia el hombre, ¿sí? Y obviamente que el papel de la mujer es todavía más significativo. Pero, ¿qué tal un hombre que probablemente no corresponda también a los cuidados de su esposo? La Biblia dice, porque Dios amó de tal manera al mundo. Entonces, él no vino a buscar marcianos, no vino a buscar seres de otra galaxia. Él vino, fue a buscar gente de este mundo. Y yo me considero que soy un hombre terrenal. ¿Cuántos espíritus hay aquí esta noche? Levanten la mano a los espíritus. Ah, ¿cierto que ninguno? Porque todos somos seres humanos, somos terrenales. Y por eso tenemos cuidado, entonces, de las cosas de este mundo, de cómo agradar a nuestra esposa. Porque está bien que la esposa se goce de ver un hombre buscador de Dios. O yo me gozo de ver una mujer buscadora de Dios. Que mi esposa es de oración, que mi esposa le gusta sacar días de ayuno, que a mi esposa le gusta leer la escritura, leer libros. A mí me encanta eso. Pero, ¿qué beneficio me traería humanamente si ella se la pasa solamente en eso y no me hace la comida? ¿Cierto? O no cocina, o no está pendiente de mi ropa, no está pendiente de las cosas del hogar. Entonces, fíjese usted lo necesario que es ser también de este mundo. Entonces, ahí es donde cabe la palabra mundano. Porque el resto, entonces, yo le diría a esa persona, si ya la toma por otro lado, entonces le diría, bueno, ¿y qué cosas en la Biblia es que considera la Biblia mundana y que nosotros no debemos de practicar? Porque esas son las cosas que ya moralmente nos pueden impedir para ir al cielo. Ahora sí, sentémonos y hablemos y verá que su cuenta va a quedar en ceros. Ahora, prioridades. El orden. Amor, tú como pastor. Gracias. Bueno, la siguiente diapositiva, aquí hay una ilustración, digamos, muy clara sobre lo que es el orden de las prioridades, ¿cierto? Mire, cuando uno habla del orden de las prioridades, uno, como pastor, en algún momento, el consistorio nos enseñaba y nos decía, hay hombres que dicen, como pastores, primero Dios, segunda la iglesia, y si hay tiempo, entonces mi esposa y mis hijos. ¿Y sabe qué es lo que ha acontecido? Que muchos hogares y muchas familias prácticamente sufrieron esa, digamos, esa falta de empatía o falta de aprecio en los hombres, en este caso de los pastores, pero el consistorio nos dijo, no, primero tiene que ser Dios, obviamente, pero segundo entonces es nuestra familia. Entonces, en este orden aquí, el primero es Cristo, ese no lo podemos sacar de ahí, Cristo es lo primero en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, lo segundo, en este caso, después de Cristo, en ese orden de, digamos, de jerarquía en el hogar, es el esposo, el segundo lugar. ¿Por qué? Porque él es el que protege a su familia, es el que lidera a su familia, es quien provee para su familia, es el esposo. Y luego entonces de eso, ¿sigue quién? La esposa. Bueno, la esposa es la que conforta, la que enseña y la que alimenta, ¿sí? Entonces, es la que, la encargada de mantener, como les decía, ese calorcito en el hogar, de mantener como todo en orden, como, bueno, decíamos que también hay de acuerdos, ¿no? Hoy en día ya es los acuerdos, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer los quehaceres juntos, dos, pero en realidad, bíblicamente, los deberes de la casa, la mujer. Nosotras somos las encargadas de mantener el hogar en orden. Ya si el esposo, llegamos a un acuerdo, y él me dice que me va a colaborar a lavar los platos, genial. De verdad que me encanta cuando el pastor decía, venga, le ayudo. La verdad, todos los días me ayuda. Entonces, pero ya es porque él quiere, ¿sí? De los acuerdos, me acuerdo cuando, cuando éramos novios, puse un acuerdo, ¿no? Y uno de los acuerdos fue, amor, cuando nos casemos y tengamos nuestros hijos, porque planeamos tener tres hijos, dos varones y una niña. Entonces, yo le dije, yo me encargo de tenerlos en el vientre, de darles todo, o sea, la alimentación, cuidarme todo, y que nazcan, y entonces yo lo cuido en el día y tú lo cuidas en la noche. Y lo alimentas en la noche y cuando ya el niño crezca y le toque ir al jardín, a la escuela, al colegio y la universidad, tú te levantas y lo despachas y yo dejo arreglados los uniformes en la noche, dejo todo listico y tú lo llevas al colegio. Y aquí está, cumplió. Ya los hijos ya salieron de la universidad, son profesionales, uno casado, ya Natalia se casa, mi otro hijo ya está fuera del hogar y cumplió. Sí, entonces son esos acuerdos, porque las mujeres, bueno, a mí por lo menos, yo tengo dos hobbies que me encantan y es dormir y leer. son los dos hobbies, me encanta, pero no duermo en el día, yo duermo, me acuesto en normal y me levanto tipo cinco, si me toca madrugar a las tres, cuatro de la mañana lo hago, pero pues, porque, pero no porque me gusta, ya porque me toca, pero me encanta, entonces, cuando nos casamos, la primera semana, él trabajaba dos días, comerciante, todo, entonces, yo me levanté a las cinco de la mañana a hacerle cafecito, el besito y amor, bueno, se fue, ya el día sábado, él, yo escuchaba que se levantaba, hacía ruido, pues yo no me levantaba a hacer el café, y no a las cinco de la mañana, me arropé bien, entonces, pero él no, o sea, no me llamó ni nada, yo dije, no, pues que a las cinco de la mañana, pero pues ese carguito de conciencia, lo mandé sin el tinto, entonces, le hice un muy buen desayuno y fui al trabajo y le llevé el desayuno al trabajo, entonces, nosotras somos las encargadas de tener a nuestro esposo súper bien atendido en todas las áreas, sí, en la nutrición, nosotras, tenemos que alimentar muy bien a nuestro esposo y a nuestros hijos, sí, a los esposos les encanta comer bastante y comer mal, sí, les encanta que la papa frita o rajadas, el zancocho, ojalá sea tripásico, las tres carnes y los guisos, arroz chino, tamales tolimedos, bueno, de todo, ellos les encanta comer y mi esposo, cuando nos casamos, él le encantaba el desayuno como un almuerzo, arroz, carne sudada, tajadas, ensalada, jugo y chocolate y yo cuando decía, ¿en serio? y yo en mi casa café con pan y no, pero ya el desayuno, uy, Dios mío, bueno, yo igual le hacía el desayuno como a él le gustaba y no le gustaba lo mismo del desayuno que yo guardara para el almuerzo, que guardara arrocito que para, no, él le gustaba recién hechecito todo y para la cena también y así yo, ay, yo le, ¿y qué quieres hoy? fríjoles al desayuno, le hacía los fríjoles y para mañana ¿qué quieres? le hacía, por dos meses así contemplado y todo, después de los tres meses y jamor, hay que cambiar los hábitos alimenticios, vamos a alimentarnos súper bien, vamos a hacer una arepita, huevos con espinaca y cositas así más saludables, vamos a ir comiendo mejorcito y ya, y ahorita ya ni sobremesa, no, ya no sobremesea porque yo nunca he sobremeseado y él se acostumbró a eso, nada de azúcar, ah, dice, no, entonces hay que alimentar bien al esposo, hay que darle los gusticos, sí, que su sancocho del pastor en la semana un sancocho y así comida, pero de resto comida un poquito saludable, no tan saludable y sale hasta económico, en serio, sale hasta económico comer saludable porque no hay que comprar aceite, no hay que comprar azúcar, sí, es lo que más, arroz, entonces, hay que alimentar bien, alimentar bien, ¿por qué? porque la nutrición influye muchísimo en el estado físico también de la persona, sí, nosotros ya llevamos 30 años de casados y mi esposo pues nunca se ha maluqueado, nunca se ha enfermado, solamente estos días, ¿no? Pero no es enfermedad, no es enfermedad, entonces, la buena alimentación y el hacer ejercicio, ay, pero que el gimnasio, no, párese, y si tiene un patio grande, déle 50 vueltas al patio, camine por toda la casa, sí, haga algo, haga algo de ejercicio, entonces, tenemos que alimentar bien al esposo, a nuestros hijos, para que no se nos enfermen y ya si hay alguna enfermedad, pues tenemos también a Dios y podemos ir al médico, sí o no, pero pues que dependa de nosotros, ayudemos a nuestra familia en eso, entonces, es la encargada también de enseñar los principios y valores junto con el esposo a nuestros hijos. Bueno, ahí están también los deberes de los hijos, amar a sus padres y también obedecer a sus padres, esto es un orden bíblico, esto no, es que se lo está inventando el hermano John Jairo, lo inventó el hermano Álvaro, no, esto es un orden bíblico, si nosotros lo hacemos, lo respetamos, entonces, nos va a ir súper bien, ¿sí? Nos va a ir súper bien y los padres tenemos que entender también que cuando los hijos se casan, debe haber una dependencia, no una dependencia del padre, sino una dependencia de su esposa, si es hombre, o de su esposo, si es mujer, ya usted tiene que desligarse en el sentido de ir a llorar donde sus padres, sino que cuando usted vaya donde sus padres, siempre lleve un mensaje, así como lo hace Stephen conmigo, él siempre que va a la casa, él siempre habla bien de su pareja, habla bien de su relación de familia y así debe de ser, ¿cierto? ¿Para qué? Para que entonces se vayan formando esas paredes, esos cimientos que como hijo ya necesita formar aparte con su pareja, y cuando eso lo hacemos, entonces vamos por buen camino, vamos por buen camino, acuérdense, no somos parejas perfectas y aquí no estamos buscando parejas perfectas ni tampoco pretendemos que a través de estas conferencias, mediante toda esta semana, van a salir parejas perfectas de aquí y hay parejas que inclusive ya han asistido como a unos dos, tres seminarios y dicen, no, ya no vuelvo más porque este no cambia o esta no cambia, es que no se trata de que seamos perfectos, se trata de cada día ir reuniendo una información y como retroalimentándonos de algunas experiencias, porque quizás la experiencia del uno en algo como que sea diferente a la del otro pero hay muchas cosas que coinciden y si hablamos de un camino como el camino del Señor, pues yo creo que tenemos la misma ruta porque no existen dos rutas, entonces lo que tenemos es que seguir trabajando con la ayuda del Señor en esa buena relación de pareja porque yo creo que Dios nos permitió que estuviéramos juntos casarnos para que de esa manera entonces un día nos presentemos ante Él, viejitos o quizás ya uno en la tumba o los dos en la tumba, pero el Señor va a venir por ellos, ¿cierto? Porque para eso yo sigo creyendo que el matrimonio es para toda la vida. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Entonces, para sintetizar esta parte ya de la prioridad, el matrimonio debe de ser, vamos a ver si viene la otra diapositiva, el matrimonio debe de ser la mayor prioridad en la vida de una pareja después de su relación con Dios. Mire, ¿cómo me conduzco en sociedad? Ah, decíamos en una ocasión ¿cómo me relaciono con Dios? Pregúntate. ¿Cómo es tu relación con Dios? Entonces, de la misma manera te sabe relacionar con tu cónyuge y como te relacionas con tu cónyuge, que es donde parte la sociedad, entonces te vas también a relacionar con los demás. Una pareja bien llevada, un matrimonio que con la ayuda del Señor luchen y se perfeccionen en el temor a Dios. Es una pareja que se relaciona fácilmente con los demás, ¿sí? Se relaciona fácilmente con los demás. A continuación, entonces, vamos a dar unos tips en el cuidado de mi pareja, ¿sí? ¿Quieren que entremos a dar unos tips en el cuidado de mi pareja? Bueno, uno de ellos es reír juntos. ¿Cuántos les gusta reír con su esposo, con su esposa? Yo por lo menos, y en estos días sí que hemos reído bastante. Resulta que cuando, como les decía, iniciamos los dos y terminamos los dos. Ahorita ya estamos los dos en la casa. Entonces, yo le decía a él, bueno, hagamos algo ya. Desde antes, cuando teníamos todos los muchachos en casa, Steven, John Anderson y Natalia, nosotros ya habíamos planeado para ahora, para este tiempo. Es más, ya tenemos como el futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Porque cuando uno, o sea, tiene un equilibrio con los hijos y el esposo, entonces cuando se van los hijos, aprovechamos el tiempo, los dos, tenemos más tiempo, y muchas parejas las he escuchado, no es que mis hijos ya se fueron, se casaron, estamos solos, el nido vacío, lo llama la psicología. Entonces, ya pues no hay de qué hablar en la casa, pues ya ni se cocina, porque pues para los dos solitos, entonces ya descuida al esposo, porque ya está solo, ya no tiene con qué hablar. Y algo que me dejó pensando el pastor, el que es que estábamos colocando una lámpara, dice, amor, he notado que ahorita hablas más. Y yo dije, obvio, porque antes hablaba con Steven, con John, con Natalia, 30 mil palabras en la casa, con ellos, ¿sí? Eso es lo que la mujer habla. Entonces, y el hombre 14 mil. Entonces, imagínese las 30 mil palabras, bueno, la mitad yo hablo con Dios, y las otras con mi esposo. Entonces, he notado que hablas más, dice, dentro de mí, dije, claro. Pero hoy descubrí una pareja que el hombre habla más. Ah, ¿sí? Sí, de verdad que sí, hay hombres que hablan más algunas veces. Bueno, entonces, uno de ellos, reír juntos. Ríacen, gocen, mejor dicho, juntos. El dos. El dos, compartir valores e intereses, ¿verdad? Es tan importante esta parte. Es decir, que cuando uno hace algo que es debido, entonces, qué bueno que reciba de parte de la mujer, como decía, aplauso, ¿sí? Qué bueno que suceda en ambas direcciones. Qué bueno que tengan una mentalidad de pensar de acuerdo a lo que Cristo dice en su palabra. Qué bueno conducirse de la misma manera. Qué bueno cuando hay intereses que se pueden unir y decir, vamos a trabajar en pro de ellos. Por eso, por eso, excelente el mensaje o la enseñanza del día lunes, la del día miércoles. Una pareja, pues, en la excelencia proyectada hacia el éxito. Qué bueno todo esto, porque de verdad que uno debe de unificar, uno debe de sentarse a hablar con la pareja. Cuál es su proyección, ¿sí? Cuál o qué es lo que tiene en el corazón, qué interés tiene. Y cuando es un interés común, se vuelve algo maravilloso, porque todo y cada experiencia vivida, pues, va a producir como ese sentimiento de tranquilidad, pero también como que cuando algo no nos sale, nos reímos, ¿sí? Y es bueno. Mire, yo aplaudía por eso a la pareja de mi vida con la hermana Marta, porque son tan joviales para contar de sus experiencias. Y es que así debe de ser, o sea, uno no debe de olvidarse. Así lleven muchos años de casado o está empezando, uno no debe de olvidarse de todos esos momentos divertidos y hasta cuando uno era novio, ¿no? ¿Se acuerda que yo le molesto mucho a mi esposa porque allá siempre le llegaba un loco, donde ellos vivían, a pedirle tinto y llegaba un muequito también a decirle que estaba muy enamorado de ella? Y yo le, cada rato la molesto, le digo, mira, casi que me cambiás por un mueco. Me dijo, no, como si… Y pasamos divertidos, de verdad, pasamos divertidos. Bueno, y quiero también resaltar, o sea, la conferencia de mi diácono hermano Carlos y la hermana Verónica. Ese mapa, ¿no?, de sueños, esa proyección, el que… ¿qué quieren? Si quieren la casa, quieren una bicicleta, quieren una moto, bueno, en fin, lo que quieran, planearlo y poner como la parte que nos corresponde a nosotros, como el ahorro, otras cositas y todo, y luego ya Dios pone lo imposible. ¿Sí? Entonces, colocar de nuestro lado lo que nos está a nuestro alcance y Dios hace el resto. Entonces, la proyección es muy, muy importante y ese mapa, excelente conferencia, me la gocé. Y ver a Verónica, yo a Verónica la conocí siendo adolescente, una niña, igual a Angie, a Daniela, yo les daba clases. Entonces, y verlas ahora, todas profesionales y todo, en la adolescencia, les di una clase y Angie decía la proyección. Y decía yo, en un dibujo que hizo, yo me veo así, en el futuro, siendo psicóloga, dibujo, el escritorio y la silla. Tengo esa imagen ahí. Y yo ahí, ay, y ella es la que le gusta a Steven. Esta adolescente. Entonces, verlas ahora, wow, me siento viejita, no, mentira. Me siento muy feliz, muy feliz de verlas, súper bien casadas y con esa proyección y con el modo de seguir estudiando. Angie por lo menos quiere su diplomado, Verónica también quiere seguir estudiando y Daniela también, todas. Entonces, genial, genial. Entonces, la proyección es espectacular. Ser cuidadosos y sentirse apoyados. Tenemos que sentir ese apoyo del esposo y de la esposa. Por eso es muy importante también el esposo comentarle los proyectos, como decíamos, y tener como esa opinión también de la esposa, ya que nosotras tenemos ese sexto sentido, ¿no? Así es. Nosotros vemos un poquito más. Entonces, hablar, dialogar y entonces vamos a llegar a un acuerdo. Bien. Sentirse seguros, ¿sí? Es muy importante la seguridad, la confianza que se desarrolla en la pareja. Bueno, algunos quizás estarán empezando, pero por algo se empieza. Y ya usted arrancó, no hay vuelta atrás, ya hay que marchar hacia adelante, solamente una marcha hacia adelante, y cuando entonces todo lo que nosotros formamos se forma sobre ese valor tan importante que es la confianza. Yo quiero decirles que usted duerme tranquilo, ¿sí? Vemos que hay hogares que aunque lleven mucho tiempo, a mí me ha tocado atender, no aquí en Soli, sino de pronto por allá, en otra parte, en el distrito número 52, que las parejas hay veces no se tienen confianza, que ella no sabe y mantiene como dudando, como pensativa dónde estará él, lo mismo él hacia ella. Qué bueno que haya esa tranquilidad, que no haya ese desgaste innecesario, porque eso es un desgaste que lo que va a hacer más bien es frixurar, o sea, traer frisuras innecesarias a la vida de pareja y que más bien lo que va a hacer es ponernos a sudar la gota y más bien desgastarnos en pensamientos y energías que podemos aprovechar en el bien común de la pareja. Entonces, usted no se haga películas, no, cree en confianza, estén seguros el uno al otro. ¿Usted con qué persona se casó? Usted se casó con una persona temerosa de Dios. Entonces, donde él esté, así va a ser, un hombre temeroso de Dios. ¿O con quién se casó? Una mujer temerosa de Dios. Claro, entonces, donde ella esté, se va a acordar que es una mujer temerosa de Dios. Por ahí, una de las parejas esta semana, él habló de su experiencia, él decía, una de las cosas que el pastor nos aconsejó de eso, nos aconsejó que uno no es fiel tanto a la pareja porque la ama, obviamente sí la ama, pero no tanto por eso, sino porque teme a Dios y la persona que teme a Dios donde quiera se porta de la misma manera, de la misma forma. Entonces, por eso sí, al casarse no importa que sean tres meses, aunque casi no lo caso, de verdad, eh, no, tampoco. Ahora está guapa, ya está guapa. Yo, guapo, pero tres meses, no, bueno, listo, pero gracias a Dios que conmigo negociaban fácil, ¿no? Y me dieron la vuelta y ya se casaron. Y gracias al Señor por ello, o sea, no importa el tiempo, pero sí importa con quién, con quién me caso, ¿verdad? Entonces, por eso hay que desarrollar esto, porque la confianza es lo que trae seguridad y no hay nada más bonito y lo que nos va a hacer perdurar con el tiempo que es de estar seguro el uno al otro. La confianza ya lo sirve, bueno, ser felices, ¿no? La felicidad, compartir una relación cercana. Es muy bonito tener esa relación cercana con tu esposo y hablar de todos los temas. ¿Qué es lo que te pasa? Yo miraba y escuchaba a Angie, ya la vi, pues a la mano Juan Pablo, que ella al comienzo no le tenía esa confianza como decir necesito esto, no. Entonces, tener esa confianza de lo que necesite al punto de que ya, amor, necesito. ¿No? Y es muy importante la confianza por decir cuánto, saber también y enterar a su esposa de cuánto se gana. Ahora, si trabajamos los dos, el dinero no es yo gano más dinero que tú, esto es lo mío, esto es lo tuyo, no, esto es lo nuestro. Y siempre manejar esa palabra, esto es nuestro, nuestro trabajo, nuestro hogar, ¿sí? Nuestros hijos. hacer ese presupuesto y tener esa confianza de decirle a la esposa, amor, mira, me gané esto, entonces vamos a hacer el presupuesto y vamos a tener que omitir estas cositas, a mermarle a la rosa, a mermarle a esto o aquello para que nos alcance. Porque si ella no se entera cuánto se gana, pues entonces le hace las dos libras de arroz de una, lo espera y usted feliz porque le gusta comer. Entonces, si ella sabe, entonces ya nosotros sabiendo el presupuesto, entonces hay un dicho que dice que uno se estira hasta donde la cobija le alcanza, ¿sí o no? Entonces ya los dos saben cuánto ganan, cuánto pueden gastar y cuánto pueden ahorrar. ¿Sí? No gastarlo todo. Teniendo en cuenta lo que nos enseñó el hermano Carlitos, primero Dios, nuestro deber con Dios y luego lo demás. Y ahí viene la bendición de Dios. Entonces, tener esa confianza de comunicarle a mi pareja en lo económico, en lo físico, ¿sí? En lo físico también, el por qué le duele tanto la cabeza, el por qué a toda hora está como maluca, ¿sí? Y por eso no se acuesta temprano, en fin, usted tiene que comentarle todas las cositas a su esposo, ¿sí? Entonces, para que él sepa, porque si no él se va a armar una película y dice no me quiere, ya, ¿qué será que le pasa? Pero si no hay esa confianza, entonces, tenemos que tener la confianza con el esposo y comentarle todo. Y no deben de haber secretos, no debe de haber secretos en la pareja, ¿sí? Siempre tenemos que comunicarnos todo. Bueno, y Máximo, cuando lo que usted quiere o lo que usted piensa va en construcción de la pareja, ¿verdad? Va en construcción de esa relación. Hablar y escuchar, estar enamorado y ser amado, hablar y escuchar. Hay veces sucede que para, o sea, hay parejas que dicen sí, nosotros tenemos una buena comunicación, pero todo el tiempo está hablando ella o todo el tiempo está hablando él. Y peor aún, cuando lo que ella está hablando, pues prácticamente como si no le interesara al hombre, porque entonces ella hablando y el hombre acá buscando cupos para Cali, ¿sí? Ella hablando y él no, es que el líder me está escribiendo y que tengo reunión de D12 y todo eso. Ella hablando y no, es que lo que pasa es que el grupo de alabanza y es que yo por aquí, ella hablando y el otro no, es que la empresa allá del internet que firmamos en el colegio tal y que yo tengo que estar aquí. No, deben de sacar un espacio para que él hable y ella escuche si él tiene algo que decirle. Ahora, si es ella la que tiene que decirle algo a él, ¿cuánto más? Porque de verdad que no hay nada más desobligante y a nosotros nos ha pasado y lo hemos vivido que usted esté hablando y que no le pongan atención, que no le pongan atención. Entonces, eso desobliga, ¿verdad? y eso va haciendo entonces que más bien la persona o el cónyuge diga, no, parece ser que lo que yo le estoy diciendo no tuviera importancia para él y ¿para qué le cuento otras cosas? Es bueno que haya entonces esa relación cercana. Hermano, usted no piense en el papá, no piense en la mamá, usted tiene a su esposa y también, hermana, no piense en su mamá, en su papá, usted tiene a su esposo, ¿sí? No invirtamos los órdenes, es que lo que pasa es que nosotros a veces queremos ser como el hijo canguro todavía o las madres, muchas veces quieren ser como la madre canguro, todavía tenerlo en la bolsa al hijo y es que yo lo quiero mucho a mi hijito y la quiero mucho a mi hijita, no, o sea, bríndele a ellos la posibilidad de crear su propio cerco protector a través o con quien se casó, con su esposa, con su esposo, si ya de pronto son cosas que van tomando otro matiz, ya un poco graves y todo, entonces no acuda a su mamá, no acuda a su papá, acuda al pastor, acuda a la esposa del pastor, porque de esa manera entonces créalo que usted va a fortalecer una relación y cada día va a compenetrar y van a tener y va a crecer esa confianza y se van a hacer más cercanos, entonces de ahí se trata de hablar y escuchar, de estar enamorado y ser amado porque yo estoy enamorado pero resulta que yo estoy enamorado y yo le dijera a usted en esta noche yo estoy enamorado y yo le dijera ¿quién lo puede adivinar de quién? ¿sí? así no funciona, ¿cierto? yo mami, no mami no, hermana blanca porque hay otros que son más secos todavía, ¿cierto? y hermana blanca le cuento algo yo estoy enamorado ¿de quién? ¿ah? ¿adivine de quién? eso funciona no funciona eso funciona una vez cuando yo oraba por ella y resulta que ella era muy reservada y yo clamaba al señor y el señor me la mostró a ella y empezó a nacer un amor por ella impresionante esa es una experiencia de noviazgo y cuando yo la abordé a ella y le dije hermana blanca Dios le bendiga amén y yo le dije yo sé de quién está enamorado usted ella a nadie le había contado le había dicho nada y me dijo ve ¿de quién? le dije de mí y cuando le dije así arrancó a correr ella no me mandó a construir casas gracias a Dios porque no me alcanzaba el presupuesto en el momento le digo que Dios sabe a qué le pone y arrancó a correr y yo esperé que ella volviera entonces ella cuando volvió a pasar por el lugar donde yo trabajaba ella me dijo ¿usted quién le dijo eso? le dije me lo dijo Dios cuando le dije así la desarmé de una ahí me cayó a mis pies no no inmediatamente me dijo bueno listo y se fue se fue pero entonces ahora como pareja no funciona así porque hay quienes aman pero no demuestran el amor y quieren es que ellas se conviertan es como en una vidente que adivinen que su esposo las ama no el amor hay que demostrarlo bueno ahora vamos a ver si llegamos a ese punto bueno es bueno también la lectura es muy importante bueno tenemos nuestro libro por excelencia la palabra de Dios y también hay otros libros que nos pueden también orientar para ayudar yo leí un libro y es lo que él necesita lo que ella necesita es muy bonito también las cuatro estaciones del amor leí también entre sábanas me estoy leyendo el libro que compramos allá entonces otro libro conyugal entonces me parece espectacular que nos documentemos que leamos y me leí un libro pues no es de parejas pero sí me leí un libro y es muy bueno y es de los cuatro acuerdos y entonces uno de ellos el primer acuerdo es sea impecable con su palabra ese es el primer acuerdo entonces qué bueno que en esta noche le diga a tu pareja sea impecable con tu palabra estaba mirando y decía alguien que una persona piensa por minuto mil palabras piensa por minuto mil palabras y un muy buen orador habla trescientas palabras por minuto bueno yo no soy tan buena oradora si no hablo tanto pero sí entonces imagínese piensa mil palabras por minuto y la palabra del señor dice que la abundancia del corazón habla la boca entonces si yo estoy enamorada de mi esposo y lo amo y todo ¿por qué tengo que hablarle cosas negativas a él? ¿por qué tenemos que hablarles cosas negativas a nuestros hijos? entonces nuestra mente está en dos modos perdón modo positivo y modo negativo siempre está nuestra mente en esos dos modos entonces le van a llegar pensamientos palabras ¿usted qué va a hacer? siempre pensar en modo positivo cuando le venga un pensamiento negativo transformelo en uno positivo y siempre hable bien de su esposo hable bien de su esposa nunca hable mal de ella ante las demás personas porque hay personas que van hablando no es que él y todo no, no hable mal de su pareja si lo ama y todo acuérdense que hay que hablar en casa hay que dialogar hay que conversar y lo que a ti no te guste díselo a él solito y habla también con Dios que Dios es experto en transformar ¿sí? entonces dile lo que no te gusta de él y sabe algo hay un texto bíblico muy bonito dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo ¿qué quiere decir eso? que como humanos llegan momentos en que si nos vamos a enojar ¿cierto? llegan momentos en que nos vamos a poner bravos pero pues no vamos a pasar de allí entonces nos podemos disgustar con la pareja claro porque somos humanos y en ocasiones no nos va a gustar cosas de la persona de nuestro cónyuge pero entonces yo no puedo ir en la noche acostarme estando brava con mi esposo o viceversa no yo tengo que arreglar ¿sí? decirle la importancia del diálogo mira es que a mí no me gustó esto y esto discúlpame entonces y como estamos las 24-7 modo perdón ¿cierto? entonces no se guarde nada perdón en el instante entonces acuéstese y arreglen todo porque el problema de las parejas se soluciona debajo de la cobija ahí se arregla todo correcto bueno el segundo acuerdo es no te tomes nada personal es decir hay parejas que son bastante delicadas y no solamente las mujeres también los hombres mire como nos sirvió tanto la forma del hermano Julio y la hermana Marta y dice la 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 que estaba dirigiendo dice ¿cómo es que dice esta palabra? me gustó también ¿cómo es? ojalá termine todo bien y que o sea sí es una buena palabra pero mire el ejemplo que ellos nos dan todo va a terminar bien ¿sabe por qué? porque la hermana Marta y el hermano Julio no se toman nada personal es decir tienen una forma de decir las cosas agraciadamente y no es de ahora yo lo distingo de lo que hace que estoy aquí en la iglesia y siempre son los mismos hermano Julio es muy jovial para decir las cosas entonces ella ya lo conoce ¿sí? entonces si él le dice algo a ella ella no se lo toma personal por ejemplo si el hombre le dice a la mujer mami bueno ahora ahora vamos más adelante entonces no se tome nada absolutamente personal sepan hablar solamente eso y si alguno por algún motivo de la vida se deslizó un poquitico se descachó un poquitico no lo tome nada personal arregle rápido el asunto porque la verdad que si el señor no viene largo camino no resta amén bueno tercer acuerdo no haga suposiciones esto va para los dos porque es que hay veces también las mujeres nos suponemos de que él sabe que yo quiero un helado ¿cierto? nos suponemos de que él ya sabe todo y en ocasiones el hombre y la mujer resulta seria en la casa y no le habla y él ¿qué te pasa? nada y ella se supone que él sabe que quiere un helado pero no le dice nada y las mujeres hablamos de indirectas por eso los hombres tienen que estar pendientes a los tics entonces uno va en el carro con ellos y ve un asadero y dice ay ese pollo tan rico que se ve y él sigue manejando esa indirecta es pare comamos un pollito o pasa por ahí un almacén y dice ay ese bolso tan bonito y él apure 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 que ya está tarde póngale cuidado a las indirectas porque las mujeres hablamos así indirecta entonces eso es un tic para los hombres ponga mucho cuidado cuando ella habla y una solución les doy no peleen y nunca les digan no yo no le voy a comprar eso no tengo plata deténgase con ella escúchela y cuando ella le diga que bolso tan bonito y que zapatos uy mami de verdad te quedarían preciosos y deténgase un ratico allí y luego de unos cuantos minutos te diga mami vamos a tenerlo en cuenta para más adelantico ¿cuánto gastó? nada y más adelantico pero se detuvo le prestó atención porque eso es lo que ellas quieren que uno les preste atención porque si no entonces imagínense que economía va a alcanzar entonces de esa manera se vive sabiamente eso es lo que dice la Biblia se vive sabiamente ¿sí? no lleve la contraria porque donde usted lleve la contraria y usted la ale y le diga no, no, no mal sistema le pueden cortar los servicios no, no, no prohibido si porque de resto imagínese para suplir muchas porque uno uno quiere muchas cosas ¿cierto? en la vida los hombres si nos sentamos en pareja y a ti ¿qué te gustaría? bueno siquiera tenga ese momentico de libertad de soñar ¿y a ti qué te gustaría? pues a mí me gustaría hermano Jairo ¿a usted qué le gustaría? a mí me gustaría una casa para seis parqueaderos a mí me gustaría una casa sí porque va a llegar imagínense llegan los hijos ya tienen donde parquear su carro llegan los nietos también entonces uno quiere ¿cierto? eso y que no pues que sea una casa bueno y bien bien lujosa y usted diga ¿y qué más que? no, yo quiero un carro BMW un Porsche yo quiero esto quiero lo otro yo quiero muchas cosas pero yo no me puedo deprimir porque quizás en el momento uno las tenga y porque quizás el dinero fondo que tengo en el momento no me alcance va a llegar el momento entonces yo yo le diría algo si yo retrocediera el tiempo con mi esposa y aunque se los digo con toda franqueza y no porque ya esté aquí yo le doy gracias a Dios que Dios me dio una mujer que se acondicionó a vivir al lado mío en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia ella no puede decir que yo no le di un helado porque era más amarrado que casa de bareque o más amarrado que maleta de loco no ella sabe que quizás en ese momento no tenía como hacerlo pero ahora me voy el lujo mire aguantó soportó y ahora me voy el lujo de ir a un lugar y ella me dice quiero un helado le digo no llévate la lata entera entonces los tiempos cambian no es no va a ser el mismo tiempo el que estás viviendo en este momento los tiempos y van a venir tiempos mejores ¿cierto? la cargue puedo decir esa infidencia cuando recién nos casamos ¿saben que andábamos los dos? en una bicicleta andábamos los dos en bicicleta en una monareta ¿usted cree que me va a dar vergüenza de eso? no y ella tampoco se va a dar vergüenza de eso y estaba con semejante barriga ya porque ya teníamos ya estaba Steven en gestación y nos tocaba andar en monareta y gracias a Dios nunca me llegó a exigir y decir hola y usted ¿por qué no se compró un carro? porque ella conocía ahora lo que estábamos diciendo ahora de la confianza de contarnos cuántos nos ganamos es muy importante porque no solamente cuántos nos ganamos sino cuántos compromisos tenemos ¿sí? ¿amén? entonces cuando se habla se trata todos estos temas créalo que va a sufrir menos la pareja va a sufrir menos la pareja ahora hay que esforzarse siempre lo máximo que pueda ¿cierto? hay que esforzarse la vida se trata de esfuerzos yo no puedo decir no, yo no puedo perdonar no, yo no puedo pasar por alto una ofensa no, yo no puedo ahorrar para comprarme o proyectarnos para comprar algo yo no puedo no, esa palabra de yo no puedo tenemos que sacarla del léxico quizás usted no puede ahorrar lo que quizás puede ahorrar una persona con una mejor economía pero si puede ahorrar algo de lo que se gana pero si todo no lo gastamos entonces nosotros vamos a mirar y es ahí donde miramos nosotros lo que hemos avanzado y decimos la verdad que parece que no hemos avanzado pero cuando hay un ahorro siquiera mínimo cuando la persona o la pareja dice sí, sí puedo yo puedo perdonar a mi pareja ¿cómo así que no, yo estoy disgustada con usted vaya a duerme al mueble o trae a Pepito a dormir al medio como decía la hermana ahora la hermana blanca no debo de esforzarme al máximo lo máximo o lo mejor que yo pueda ¿verdad? porque se trata de alguien que escogí es que a usted no lo obligaron a casarse con ella que ahora pues ya la vea distinta pero pues usted la dañó si la vea diferente usted la dañó aunque yo creo que hay mujeres que ahora que son casadas son más bonitas que cuando eran solteras entonces no más vale bota la foto y dice no, me quedo con esta sí porque hay hombres acuérdense que la mujer cuando el hombre se casa recibe un diamante en bruto que el hombre mismo se encarga de pulir y si la mujer hoy en día es hermosa amén porque para mí mi mujer es hermosa se trata de que también tiene unas buenas manos o está en unas buenas manos y si yo hoy en día soy así tan simpático es porque estoy en unas buenas manos también ¿cierto? entonces la mujer el hombre recibe un diamante en bruto pero el problema de la mujer es que recibe un bruto sin diamante entonces hay que esforzarnos hay que esforzarnos toda la vida requiere un esfuerzo hay gente que dice no, pero es que ya le he perdonado mucho no, hay que esforzarse y seguir para adelante bueno, ahorita sí vamos a las necesidades emocionales de la mujer y también del hombre y recordemos que somos diferentes y complementarios vamos con una de las necesidades o emociones de la mujer ¿no? sí entonces bueno, una de las necesidades emocionales de la mujer es el afecto es el afecto ¿sí? y vamos a esperar aquí entonces en esas necesidades que es el afecto bueno el afecto es una necesidad básica diría yo que la principal de la mujer porque nosotras somos auditivas ¿sí? todo puede ser el hombre muy muy feíto pero si nos habla bonito ¿sí? entonces nosotras somos auditivas entonces qué bueno que el hombre entienda esto y trate de la mejor manera a su esposa ya que la Biblia dice que somos vasos frágiles ¿sí? entonces yo le voy a hablar desde la experiencia que tengo como mujer y mi esposo que está aquí presente una de las cosas que siempre le admiro a él es que él nunca ha dejado de ser novio antes mejoró 100% porque pues ahorita ya pues tiene derecho ¿no? antes no pero entonces él nunca ha dejado de ser novio él todavía me abre la puerta del carro él todavía si se me cae algo él me lo alza él está muy pendiente de mí y algo que le admiro y todo es que él se levanta y me abraza y me da un beso y uno espérate ¿no? recién levantados y usted imagina uno espelucado ¿sí o no? y él ¡ay! tan hermosa que estás y me da un beso y antes de acostarse igual me abraza y me da un beso y si se viene a consejería o se viene sale y por lo regular siempre salimos juntos pero cuando sale solo me da el beso y se va cuando llega me da el beso y no me lleva chocolates porque sabe que no me gusta de vez en cuando me lleva un chocolate blanco ¿no? pero no me gustan los chocolates y rosas me lleva también entonces eso para los caballeros tengan en cuenta eso que son pequeños detalles pero son tan significativos para nosotras las mujeres el afecto las palabras bonitas ahorita tenemos los teléfonos inteligentes ¿cómo olvidar el cumpleaños de la esposa? si tiene un teléfono inteligente que le va a recordar o si no un facebook si no si no ay hoy está de cumpleaños entonces el aniversario fechas especiales decían los de las conferencias que vamos como muy no llevarles sorprenderla con los detalles la verdad a mí o sea que detalles caros que todo eso la verdad las mujeres no los pequeños detalles nos gustan como un te quiero un te amo estás hermosa eres la mujer más importante en mi vida después o sea primero Dios y luego tú eres la persona más importante son esas palabras las que uno ay tan lindo y está uno cocinando y le llega como ese corazoncito y ese latiendo y uno ay ya va a venir entonces uno corre a hacer el almuerzo preparar la mejor cena para él una llamadita voy por ti sí o no he escuchado a una pareja y buenísimo buenísimo es que seamos creativos sí porque la monotonía es la causante de muchos matrimonios frustrados la monotonía y no se necesita dinero para 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 tener una a la esposa feliz no recuerdo una conferencia que me escuché decía decía un conferencista bueno yo fui a la conferencia y me encontré con unos amigos y los amigos me dijeron yo le pregunté cómo están dijo bien nosotros hacemos el amor el 24-7 y él se quedó el 24-7 ay pero yo tengo la conferencia y se fue a la conferencia y él dando la conferencia pero están aquí están ahí sentados escuchándome y cómo así bueno acabó la conferencia y los buscó dijo venga explíqueme cómo así el 24-7 y la conferencia claro es que nosotros desde que nos levantamos nos decimos cosas bonitas yo pienso en ella ella piensa en mí entonces las 24 horas hacemos el amor estamos en comunicación no solamente estar en la cama sino que están ahí en contacto sí entonces buenísimo me gustó me gustó ese tipo entonces dice y para tener o sea para tenerla feliz dice a ella no necesito plata decía él en una ocasión yo no tenía sino dos mil pesos en el bolsillo y me dio por llamar le dice amor paso por ti era en la tarde se voló del trabajo para decirle a la esposa paso por ti y ella y ella rapidísimo arreglarse y estuvo pues ahí listica y pitó y ella salió y él con una rosita de 500 pesos amor esta rosa para ti y ella ay gracias y para dónde vamos te voy a sorprender y él eche cabeza qué voy a hacer qué voy a hacer y se fueron en el carro cuando por allá una cafetería dijo espérame aquí y fue y compró dos cafés y una almohábana lo que le alcanzaba con el resto y se lo llevó al carro dijo no no te lo tomes todavía y se fue en el carro a las afueras de la ciudad ahora sí le sacó el cafecito sin que se le regara ni nada la almohábana la partió dijo amor quería compartir contigo acá en las afueras de la ciudad y empezó a decirle un poema y hablarle cosas a Samuel que ella sorprendida y llegó a la casa y dijo ha sido el mejor día de este año sorprendida y solo con dos mil pesos digo hay que ser creativo sí hay que ser creativo entonces no se necesita dinero nosotros en la casa tenemos un día de esposos y qué bueno porque el año estaba haciendo cuenta y el año tiene 52 semanas sí entonces tenemos 52 semanas para sorprender a nuestro cónyuge entonces genial un día por semana no todos los días porque igual el trabajo todas las ocupaciones pero hay que sacar un día una tarde una noche de esposos ¿sí o no? jugar a a secuestrarlo te voy a secuestrar de este cuarto al otro y vas a ser mío bueno hay que ser creativas sí ellos son creativos pues nosotras también ¿sí o no? entonces buenísimo 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 yo me debo secuestrar a las 24-7 no de verdad que ser felices es algo sencillo es algo simple ya que están de moda las redes sociales y las redes sociales pues han aportado mucho y de verdad que agradecemos a Dios y bueno esa creación de las redes sociales porque el internet es muy importante pero en esa parte que dice la hermana blanca del afecto y cuando ella toca que no necesita uno tanto dinero hay veces uno mira cosas en el internet mira de parejas mira de quienes han cruzado el mundo y andan para toda parte y hay veces llega la la pareja o alguien en la pareja como a desmeritar lo que ha sido su relación porque quizás no ha tenido para sacarle y recorrer el mundo con ella pero yo creo y vuelvo y se les digo va a llegar el momento ¿cierto? pero aunque no recorrer el mundo pero pues llévela a otro mundo dijo Santiago llévela a otro mundo porque es que el afecto es eso la hermana blanca hablaba en la dirección de las damas pero yo creo que uno como hombre también siente esa demostración de afecto uno siente la demostración de afecto y yo le doy gracias a Dios porque frente mío Dios me es testigo tengo una mujer que ha suplido completamente todas mis necesidades y yo le podría decir que ni aún cuando ella probablemente ha sentido algunos bloqueos porque como ser humano puede haber tenido algunas crisis emocionales pudo haber tenido en algún momento situaciones muy difíciles de tipo físico también por el nacimiento de los hijos y todo ello pero mire nosotros siempre aunque ella estaba en embarazo del primero segundo tercer dijo siempre nos damos los medios las manías para tener nuestras relaciones íntimas y le doy gracias a Dios porque eso es una mujer una mujer que no obstante a cualquier situación que está sintiendo sabe que su esposo tiene una necesidad porque la sexualidad es una necesidad de la pareja es una necesidad del hombre muchas veces muchas veces los hombres la sentimos más digamos frecuentemente que la mujer y eso está comprobado entonces el hombre prepara a la mujer pero yo nunca miré o nunca encontré mi mujer como un rechazo no, no, no ahora no es que mira que tal cosa no ella siempre sabe que y se lo digo a las mujeres si ella en algún momento les da una consejería sobre eso escúchenla porque es una maestra y de verdad que lo practica ella siempre decía no, todo está en la mente hay veces que a uno en las conferencias le dicen hermano tome viagra hermano tome el tumbajatres y bueno y por allá no, no hagamos nada y dan un poco de nombres ahí y resulta que uno hay veces de verdad uno como que dice quiero ayudar a la pareja y entonces se van a comprar todas esas cosas y resulta que la situación sigue igual el muerto no resucita entonces no es tanto que tomamos ella siempre tiene una una expresión y dice todo está en la mente todo está en la mente entonces no es tanto que yo pueda sentir no hay una necesidad que voy a suplir y la voy a suplir con amor y un hombre atendido por una mujer que actúa de esa manera tan sabio créalo ese hombre no se va a buscar otra mujer él no se va a buscar afuera lo que no encuentra en la casa no todo lo tiene en su casa hermanas usted no sabe a quien está cuidando y usted no sabe si ese hombre sea el heredero del trono si usted está casado con un príncipe y que tal que el rey quiera darle muchas cosas a ese príncipe pero usted por estar pensando en otras cosas y por no prestarle atención a su pareja a su cónyuge se lo va a perder porque así nos puede acontecer entonces amemos a Dios cumplamos con ese deber porque es un afecto que va en ambas direcciones ¿verdad? bueno yo creo que con este punto hay varios puntos pero ya el tiempo ha avanzado entonces vamos a sentarnos un poquito en este punto y terminamos terminamos en ayudamiento bueno entonces quiero decirle a las mujeres la necesidad para la mujer más importante ¿cuál es? el afecto y para el hombre quiero decirle a las mujeres y para el hombre es el acto sexual yo me leí un libro conoce usted a su esposo y también está conoce usted a su esposa dice que lo primero que piensa el hombre es en el sexo desde que se levanta por eso usted no se asuste cuando el esposo se levanta y que le dé un besito y que estás hermosa y uno es pelucao y todo eso que estás hermosa venga amor y que piensa uno cuando apenas se levanta pues orar ¿cierto? orar a Dios uno de mujer y voy a hacer el desayuno despachar los niños arreglar la casa y uno tiene todo ese lo que va a hacer pero el sexo sexo desde que se levanta todo el día entonces usted no se asuste es la primera necesidad para nosotros es el afecto y para ellos es el acto sexual y yo escuchaba una conferencia y decía que y hemos como estaba en eso con las conferencias y es que los hombres y nosotros somos niños grandes y los hombres son niños grandes entonces al hombre le gusta que lo consientan que lo mimen que le hablen bonito le cocinen pero lo mejor y lo mejor para ellos es el acto sexual una buena relación de pareja cuando hay una buena relación de pareja usted no lucha pidiéndole plata al hombre cuando hay una buena relación de pareja amor ay yo quisiera como algo ¿qué quieres? no no lo tengo pero se lo consigo me lo consigo le llega pero usted no atienda bien al esposo y desde que se levanta azotó la puerta del baño si no lo atiende azotó la puerta del baño amor que se acabó la leche ah pues yo no sé para qué no la tazó amor que no sé no sé y es bravo en serio es bravo y psicológicamente el hombre se bloquea cuando no tiene la satisfacción sexual ¿sí? se bloquea y es una presión psicológica acumulada que demanda liberación ¿y ellos qué problema si Dios los hizo así? ellos no tienen ningún problema no están enfermos es normal ¿sí? eso es normal entonces ellos tienen dos vesículas seminales que son los acos pequeños que contienen el semen y gradualmente se llenan cuando se llega al nivel máximo las influencias hormonales sensibilizan al varón a todo estímulo sexual por eso es difícil que la esposa comprenda esto por eso es bueno leer y enterarse lo que el esposo quiere ¿sí? entonces atienda a su esposo a ver aquí encontré ah bueno el libro que me estoy leyendo es el acto matrimonial pues hasta donde he leído fantástico a ver aquí el sexo tiene que ser divertido y placentero divertido y placentero ¿sí? entonces no tiene hay que ser creativos también ¿sí? hay que ser creativos y tiene que ser con recurrencia o sea acuérdese que el hombre necesita evacuar entonces ¿qué pasa con la mujer? a mí no me vengan el cuento perdonen las damas a decir de que es que tuve el hijo y entonces yo quedé así fría y es que yo no lo puedo atender sino en un año eso es mentira todo está en la mente ¿cómo así que quedó así? o que la menopausia bueno este libro enseña todo eso de la menopausia para el hombre también bueno todo eso nos enseña nos educa y cuando tenemos una buena educación hay una buena relación también y la palabra de Dios o sea el sexo no es malo es creado por Dios es más es el regalo que Dios nos ha dado el regalo de bodas es esa noche cuando nos unimos el uno al otro los dos somos uno entonces qué bueno que la mujer entienda esto atienda a su esposo prepárese psicológicamente hombre prepárela a ella diciéndole palabras hermosas bellas llévele una chocolatina no tan dulce para que no se me engorde más entonces prepárela porque cuando usted por eso las dos necesidades apenas vamos en la primera y son cuatro para la próxima conferencia sí entonces prepárela en la necesidad de ella que es el afecto y usted a su esposo atendiéndolo espectacularmente debajo de las sábanas sí en ayudamiento terminamos en ayudamiento hasta aquí Dios les bendiga bueno excelente excelente y de verdad que un hombre bien atendido aquí está el ejemplo y yo creo mire hay muchos mitos muchas cosas que yo digo hombre gracias al internet pero también hay veces escuchamos cosas y uno yo pienso que si uno va a construir una casa usted no va a ir a buscar un buen zapatero si usted va a construir una casa usted no va a buscar un buen zapatero si usted va y le falla el carro usted no va a ir donde una modista y así sucesivamente yo le diría mire quien no habla bien de la relación de pareja y no habla bien del matrimonio es quizá porque le ha ido mal pero cuando hablamos de alguien que le ha ido mal yo creo que eso no es de una sola persona probablemente él también tuvo mucho que ver allí y quizás las cosas no nos salieron como ha acontecido bien con nuestra primera cónyuge pero Dios nos dio la oportunidad de tener una segunda cónyuge no porque la otra se murió de pronto está viva y coleando por en otra parte pero la que Dios le ha regalado es como esa reivindicación que usted tiene y si algo no salió bien con esa primera entonces nos tiene que salir bien con esta ¿verdad? ahora cuando uno piensa en lo que es el cuerpo porque hay muchos mitos no es que si yo tengo relaciones sexuales se me daña se me daña el cuerpo que si yo tengo relaciones sexuales entonces me voy a volver gorda o quizás voy a no esos son puros mitos esos son puros mitos mire si uno le merma la cuchara uno nunca se va a engordar tanto antes hay una estadística que vamos a leerla para que ya cerremos ahora si para que nos vamos a la práctica mire es tan bonito el acto sexual es tan bonito el acto sexual que Dios nos lo dio como un regalo con su esposa es que analice usted hermana si él no la busca usted entonces ¿a quién va a buscar? y si la mujer no le dice mi hijo ya es hora vámonos a dormir y lo secuestra entonces ¿a quién va a secuestrar? es a usted ¿verdad? porque no tiene para dónde más pegar entonces gracias a Dios de verdad por esos hombres que se guardan para Dios porque yo le digo vaya como nos vaya en nuestra relación tenemos un compromiso y es guardarnos para Dios serle fiel a Dios porque las promesas de Dios son siempre para los fieles y se ha estimado muchas veces que en una relación de pareja cuando se rompe y es porque o por causa de infidelidad entonces la iglesia tiene un tiene un tribunal eclesiástico y ese tribunal siempre falla a favor de la persona que se conservó fiel a Dios entonces el que le es fiel a Dios la tiene siempre de ganar ¿verdad? porque nunca va a perder ¿amén? entonces cuidémonos en esa parte y verá que vamos a avanzar mucho vamos a ver la estadística aquí bueno dice la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano su desarrollo pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo del contacto e intimidad expresión emocional placer ternura y amor nosotros vivimos felices lo disfrutamos vamos andamos la seca y la meca juntos ¿sí? y uno se vuelve tan dependiente que eso es tan bonito que uno hasta siente a la distancia kilómetros a horas que es lo que ella quiere y uno se lo sale llevando y yo no estoy abuelito yo estoy muy joven todavía ella no es esta abuelita está muy joven todavía ¿verdad? ¿y cuál es nuestro sueño? y un día molestando le dije mami tengamos otro hijo y me dijo no ya para eso tengo los nietos pero eso voy charlando porque un día me pegó un susto me dijo papi mira que ya se me detuvo la 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 costumbre pues de las mujeres y esto y lo otro y como que estoy sintiendo mareos y todo y a ver entonces eso sucede ¿qué es lo que queremos ahora los dos? recorrer el mundo recorrer el mundo cumplir nuestros trabajos nuestra responsabilidad pastoral y en algunos momentos que nos es permitido entonces salir y conocer muchas partes por eso es importante amar a la pareja y vivir así unidos amén lo demás es transitorio levante sus manos y vamos a invocar el nombre del Señor bueno el esposo va a orar por la esposa y la esposa va a orar por el esposo vamos a darle gracias a Dios por ese hombre que tenemos a nuestro lado y usted le va a dar gracias a Dios por esa mujer tan hermosa que Dios le ha dado Padre Celestial en este momento Señor te doy gracias por la oportunidad que me das de estar en esta noche Señor en esta conferencia gracias Padre Celestial por mi esposo te doy gracias Señor por darme el hombre de mis sueños un hombre el hombre que siempre soñé gracias Señor porque es un hombre fiel a ti un hombre temeroso a ti un hombre Señor íntegro gracias 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 porque este hombre me ama me respeta y siempre ha sido fiel Señor te ha sido fiel a ti y ha sido fiel a mí ya 30 años y el resto que queda de nuestras vidas te vamos a ser fiel a ti Señor y yo voy a ser fiel a él gracias Padre Celestial porque aún en este tiempo hay parejas en solidaridad que somos fieles a ti y fieles a nuestra pareja gracias Jesús Amén Amén Gloria al Señor ahora nosotros los hombres vamos a orar por nuestra esposa saque pecho saque pecho por esa esposa que Dios le ha dado ¿sí? su esposa es hermosa y yo sé que con la ayuda del Señor ella va a sentir toda esa demostración de afecto y de cariño continuamente Amén vamos a orar por ella en el nombre del Señor Padre bendito te damos gracias gracias Señor porque solamente tú has hecho posible y Dios el poderme encontrar con una mujer con la cual Señor he convivido este tiempo Señor a su lado como esposo gracias te doy mi Dios del cielo por esa mujer responsable esa mujer que en todo momento aparte Señor de pensar en sí misma ha pensado en mí ha pensado en mí y ha llenado y ha sido mi complemento en todo momento oh Dios del cielo gracias por esta mujer que me diste como madre de mis hijos la cual ha hecho una labor un trabajo impresionante un trabajo impresionante en la vida de cada uno de ellos gracias amado Dios por esta mujer que me ama esta mujer que continuamente siento de ella Señor todo el apoyo todo el aprecio siento de ella Señor continuamente sus caricias y valora Señor también mi Dios mi estado mi posición y también valora Señor lo que soy para ella y para mis hijos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo amén un aplauso para el Señor Señor